Oración para hablar con Dios Querido Dios, quiero alejarme por un momento de mis preocupaciones, tener un encuentro especial contigo y expresarte por lo que estoy pasando. Los problemas que estoy enfrentando y todo lo que me duele, pero antes de empezar, te debo estar agradecido, porque tú das el regalo de la vida y a través de ella puedo luchar cada día por lograr el bienestar que deseo para mí y mi familia. Sé que todo lo que pasa tiene un propósito divino, pero ahora más que nunca siento que ya no puedo, que me faltan fuerzas y que por mucho que lo intente, mis aflicciones no pueden terminar. Ya no quiero pelear solo con mis fuerzas y por eso, en esta oración, quiero poner mi vida y mis necesidades en tus manos. Por favor, muéstrame la última puerta de la carrera que estoy viviendo. Cúrame, ayúdame y déjame seguir adelante. Señor, te pido que me ilumines y me ayudes a reorientar mi vida, especialmente en estas situaciones que me atormentan. Por favor, pasa tu mano misericordiosa sobre todos mis asuntos pendientes y concédeme una vida feliz, rica en salud, dinero, amor y bienestar. Por favor, sana todas las enfermedades, ayúdame a saldar mis deudas, permíteme resolver disputas con mis enemigos y concédeme la gracia de realizar este milagro por el que tanto he orado. Me conoces mejor que nadie y sabes que quiero un cambio profundo en mi vida. Te ruego que me llenes de tu fuerza y tu luz, porque solo así podré actuar de forma serena y coherente. Querido Dios, gracias por escuchar mi oración. No me despido porque a partir de ahora seguiré caminando contigo. Por favor, bendice a mi familia y a todas las personas que son importantes en mi vida. Danos tu bendición hasta que se desborde y danos las gracias para vivir rodeados de amor, alegría, paz, propósito y bienestar. Amén. Rezar esta hermosa oración te permitirá acercarte a Dios para poner tu vida, tus deseos, tus problemas y tus necesidades en sus poderosas manos. La bondad de Dios es infinita y responde a las oraciones sinceras que provienen de un corazón lleno de esperanza. Confía, no mires hacia atrás con decepción, ni hacia adelante con miedo. Es mejor poner tu vida en manos de Dios y vivir tu presente con fe y alegría. Pide ahora por tus intenciones personales. Si deseas, compártelas en los comentarios. Continuamos. A continuación rezamos tres padres nuestros, tres avemarías y tres glorias. Haz la oración y los rezos con mucha fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.